¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Esperando además se encuentren bastante bien. El día de hoy hablaremos del nuevo Ford EcoSport Active 2021. ¡Vamos con este video! Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Decirles además que en nuestra cuenta oficial en Instagram tenemos un concurso, puedes ganarte una batería o 5 bonos de descuentos. Así que no te los puedes perder, ve a nuestro Instagram oficial en las historias y te daremos todas las indicaciones. Hablemos de aspectos generales. Como tal, este producto de aquí se trata de un tipo estilo crossover. Entrando en esa categoría de SUV compactos que están entre el segmento B y el segmento C, más propiamente dichos, B SUV. Compite directamente contra el Mazda CX-30, Hyundai Sonata, Kia Soul, Kia Celtos, Subaru XV y Chevrolet Tracker, entre otros. Dentro de toda su competencia, este es uno de los productos mejor logrados en cuanto a todo término, inclusive tecnología y calidad-precio-beneficio, ya que es uno de los más económicos en todos los diferentes mercados. Para mí se trata de un buen producto, con un muy buen precio. La gente obviamente le tiene cierto recelo a este producto, porque en versiones o generaciones anteriores, era un vehículo realmente problemático. Y esto con su caja de velocidades, la cual ha sido mejorada de forma sustancial. Dependiendo el mercado, aún puedes encontrar este producto con versiones de 4 cilindros y 3 cilindros. Sus motores claramente no están tan optimizados como el del Mazda CX-30, pero están dentro de la media, por debajo del Chevy Tracker. El espacio interior, si bien es limitado dentro de este segmento y categoría y los materiales se notan a legua que son de baja calidad, vamos a encontrar un vehículo con una habitabilidad muy especial. Si a lo mejor quieres irte por una versión un poco más premium dentro del segmento y la categoría, el Nissan Kicks. El Subaru XV, Mazda CX-30, Hyundai Kona, Kia Soul son mejores opciones dentro de este segmento y categoría. El argumento aquí es muy simple y muy sencillo. Para los diferentes mercados, el Ford EcoSport precisamente te presenta un vehículo con buen armado, pero obviamente, por su calidad, costo-beneficio, uno de los peores interiores que puedes encontrar en este tipo de vehículos junto al Renault Duster. Pero de escoger un Renault Duster, definitivamente el Ford EcoSport es mucho mejor. Ahora, ¿qué hay de especial para este modelo Active 2021? Su apariencia estética está combinada para que parezca un tipo de vehículo crossover, más versátil. De hecho, pueden notar los paserruedas realmente grandes, con molduras. Estas molduras son realmente sobresalientes, teniendo un contorno 360 grados alrededor de todo el producto. Según la propia marca, esta versión Active es la versión más aventurera que han construido hasta este momento. Otra de las mejoras para el modelo 2021 de esta versión Active es que su distancia del suelo es más amplia. También incluye rines de 17 pulgadas. En el interior contamos con volante multifunción forrado en cuero, con microperforados e inserciones cromadas. Y la palanca de cambios con este mismo material. Hablemos en este momento de motorizaciones. Para América Latina, llega con un motor de 1 litro, Ecobus, 125 caballos y 170 Nm de par. La caja de velocidades puede ser manual de 6 o automática de 6 velocidades. Cuando hablamos de performance de 0 a 100 en 11 segundos y una velocidad máxima de 180 km por hora. Por otro lado, contamos con un motor de 4 cilindros naturalmente aspirado, no es el Ecobus. El bloque es en aluminio y cuenta con sistema de inyección directa. Aquí tenemos un motor de 166 caballos de potencia a las 6500 revoluciones y 202 Nm par de torque a las 4500 revoluciones. Las cajas igualmente es automática de 6 o mecánica de 6. Como les dije, el sistema de tracción se presenta bajo un sistema de prelación directamente 4WD desde las versiones de entrada. Cuando hablamos de su aceleración de 0 a 100 baja de 11 a 9.9 segundos. Y aquí su velocidad máxima está limitada a 180 km por hora. A lo mejor si esperabas una configuración totalmente diferente de este producto, lamento decepcionarte. Aquí te voy a aconsejar algo para todo el mercado latino que te va a servir muchísimo. De escoger esta versión Active, la cual para ser franco con todos ustedes, que además dudo que llegue a mercado latino, puedes escoger fácilmente la versión Freestyle. La versión Freestyle es prácticamente la misma. El nivel de acabado interior es un poco inferior a esta, sin embargo vale muchísimo más la pena. Y esto precisamente porque la versión Freestyle ya cuenta con sistema de tracción hacia las cuatro ruedas para nuestros mercados latinos. Hablemos en este momento de versiones y precios. Para mercados latinos aún no está disponible. Está disponible en el mercado estadounidense, con precios realmente parecidos al del mercado latino. Versiones S, SE, Titanium, SES, 4WD. La versión de entrada arranca en 21,240, 24,695 SE, Titanium, 27,510 y tope de gama 28,820. En América Latina particularmente se trata de un producto con muy buen flujo de salida. El Ford EcoSport, dependiendo del mercado, vende muchísimo más que el Chevy Tracker, que el Subaru XV y otras dentro de este segmento. Hablemos ahora acerca de los puntos de seguridad que incluye este modelo 2021. Aquí abro un gran paréntesis. Para Europa es un vehículo supremamente seguro, confiable, con muchos aditamentos en cuestiones y temas de seguridad. De hecho, este pequeño producto para el mercado europeo y estadounidense se ofrece bajo el sistema de seguridad Copilot 360 de la marca. Aquí se incluyen asistencias avanzadas para la conducción, sistema de freno de emergencia automático, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento traseros, delanteros y cámaras por todas partes. En los mercados latinos, este producto únicamente cuenta con ABS, BDBA, control de tracción, control de estabilidad, sistema guayuda arranque en pendientes, sensores de parqueo y cámara de reversa. Claro que sí, se trata de un vehículo con buenos aditamentos en temas y cuestiones de seguridad, pero aquí ya francamente se queda muy corto frente a su competencia más directa, el Chevy Tracker. Y pensándolo bien, si estiras un poco más tu presupuesto, puedes encontrar un vehículo con tecnología de seguridad proactiva mucho más completa que este Ford EcoSport, aclarando además, dentro del mercado latino. El último punto es nivel de equipamiento, infoentretenimiento y conectividad. La pantalla es la misma de siempre SIM 3, de Ford. Esta no ha sido actualizada, sin embargo, es la de 8 pulgadas. Por lo menos ya tiene los colores corporativos de la marca. Cuenta con Android Auto más Apple CarPlay. El sistema de aire acondicionado puede ser manual o automático de doble zona. Esto dependerá tanto de la versión como el país donde te encuentres. ¿Qué más les puedo decir de este producto? Se trata de algo realmente sencillo, básico dentro de los diferentes mercados. Sin embargo, el precio es acorde al mismo. Aquí va lo siguiente. Si a lo mejor quieres optar por un vehículo de fácil mantenimiento y mucho más económico, en este término, te recomendaría en este caso el Renault Duster. Pero para ser franco con todos ustedes, entre el Duster y este EcoSport, me quedo con el EcoSport. Pero si a lo mejor estás optando por un vehículo más seguro, de fácil reventa. Al igual que este Ford EcoSport, te recomiendo entonces el Chevy Tracker. Si quieres irte a lo mejor por un vehículo un poco más de carácter premium, está el Mazda CX-30. Y si quieres el mejor dentro del segmento y la categoría, sacrificando mucho espacio de baúl, te recomiendo el Subaru XV. Ok, ahora va la nota final y es lo que he dicho en todo el proceso de este video. El Ford EcoSport se trata de un producto con un armado aceptable, motores aceptables, interior y demás características, pero estás pagando precisamente esta cantidad o esta calidad. Como les dije, se trata de uno de los productos más económicos para América Latina dentro del segmento y la categoría. Así que exigirle un poco más de calidad a este producto no tiene ningún tipo de sentido. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, ¿qué opinan acerca de esta nueva versión? Ford EcoSport Active. ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Te gustó o no te gustó? No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!